Vayan pues, prediquen el Evangelio, porque ustedes han sido llamados Hemos sido llamados, como jóvenes cristianos en la corriente del mundo Dando vida al hermano, enseñando la palabra del mismo Jesucristo Todo el mundo en oración, de la mano con mi Cristo anda este batallón Predicando el Evangelio con firmeza y decisión Para que nuestro mensaje te llegue al corazón Por eso joven, prepárate y coopera Te traemos el Evangelio, ya no hagas más la espera Joven, dale, ven, ponte de pie y acepta al más grande a Jesús de Nazaret Dale, acéptalo, pero hazlo de corazón Que mi Cristo quiere darte una bella salvación, hermano, acéptalo Dale, ya no busques más, que mi Cristo es tan grande y te quiere liberar Del pecado con tu hermano, ya no ignores el llamado Ven y baja tú pa' el blog y prediquemos como Amparo, family, mi hermano En este junio urbano En este junio urbano Desde chamaquito me gustaron mis chamaquitas Ojos azules, pelo largo y bien bonita Eres rey de la selva, nadie me ganaba Una fiera feroz, todo me lo daba Esa era mi vida desordenada Por mi casón y adulterio lo que me gustaba Pero llego a mi vida y me llamaba Con nombre y apellido y me cambiaba Ahora tengo nueva vida, no lo esperabas Ja Vicerrucero, bajando líricas desde el cielo Hemos sido llamados Como jóvenes cristianos en la corriente del mundo Hey, 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 hey Dando vida al hermano Enseñando la palabra del mismo Jesucristo Hey, 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 hey Me llamaste y me sedujiste Cómo negarme a tu amor Has hecho presencia en toda mi vida Sin yo ser merecedor Me llamaste y me sedujiste Cómo negarme a tu amor Has hecho presencia en toda mi vida Has hecho presencia en toda mi vida Sin yo ser merecedor édate en toda mi vida Veme aquí Niveles de veteranía, con música real aquí no se hace porquería. Lo hacemos de noche, de tarde o de día, bajo el amparo de la Virgen María. Sí, que esa es la madre mía. Hemos sido llamados como jóvenes cristianos en la corriente del mundo. Dando vida al hermano, enseñando la palabra del mismo Jesucristo. Aquí nos damos en pantameo, para eso a mí no me llamaron. Los míos to' pa' Cristo prediquen, ya lo escucharon. Cero excusa, que si es por cotorra, Dios la pone toa. Y abundantemente su presencia por toda la zona. El bacano no es bacano, porque anda en el discoteco. Calibrando un motorcito con una jeva en la yeca. Bacano fue Jesús, incluyendo a tu el que le sigue. Haciendo un corito sano, bacano no es el que hable de malo. Corro, háblame de vainas que te sumen. Que el llamado no te envicio, que el vicio te consume. Y en resumen, asuman que mi Cristo reconstruye. Y acéptalo sin miedo, que lo malo se despido de este verso. Como un mensaje de amor, aquel que se entregó, sufrió con mucho dolor. Aguantando la tiraza, con solazo y con calor. Y por ti fue que lo hizo, así que dale su valor. Para mí la música es la forma de llevar mensaje. Como esto es música y te cuento, yo lo que te trajo. Palabra viva, palabra sana. Dios me ha convertido en un profeta y le meto en esto con ganas. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Esa es la misión que tiene este ministerio. Estamos con Amparo Family. Hay que trabajar, hay que salir a predicar. Hay que evangelizar. Porque la mesa es mucho y los obreros son pocos. El mensaje que te canto no puede estar flojo. Los cristianos flojos que vayan pa' el gym. A ponerse fuerte con la palabra del king. Si de repente la voz de Dios llega a tu interior, que no tiemble tu corazón. Amparo Family, se dejó usar por el Señor. Y sonando en tu bocina, un chorro de bendición. Así que presta mi atención, que vine con difunción. A traerte un mensaje, un mensaje de salvación. Porque Cristo no escogió y a Él le debemos la vida. Hermanos, vengan todos y trabajemos pa' subir. Donde ladrones no entrarán, mucho menos la polilla. Donde todos alabaremos al autor de la vida. Recuerda que todo lo que Dios toca es transformado. Y el llamado que tenemos el día de hoy es que vengamos a los pies de Jesús. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el que sabe de tu vida. El que sabe de todo. Así que síguelo. Oye, se juntaron los que saben. Amparo Family. Alquimista, produciendo la princesa Rochini. Renovado de ser. Miembros de Cristo. Mister Sincero. Luis J. Ezequiel el profeta. Yazan Yisoo. Ya tú sabes, ya tú sabes. Tú sabes, 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 tú sabes Gracias.